El dolor Es que no sientes nada y de mí te vas Yo no sé Por qué me dijiste tantas palabras tan falsas Que me hicieron soñar Pues que yo te amaba así Sin mentiras y te di un amor total Fíjate cómo me dejas hoy Destroza del alma y roto el corazón Fíjate cómo me dejas hoy Tan lleno de coraje después de tu traición Fíjate cómo me dejas hoy Destroza del alma y lleno de dolor Fíjate cómo me dejas hoy Con una puñalada en el corazón Yo no sé Por qué me dijiste tantas palabras tan falsas Que me hicieron soñar Por qué yo te amaba así Sin mentiras y te di un amor total Fíjate cómo me dejas hoy Destroza del alma y roto el corazón Fíjate cómo me dejas hoy Tan lleno de coraje después de tu traición Fíjate cómo me dejas hoy Destroza del alma y llena de dolor Fíjate cómo me dejas hoy Con una puñalada en el corazón Fíjate cómo me dejas hoy Gracias por ver el video.